Bueno, aquí estáis, directamente. Perfecto. Muy bien. Para que vean que... De abajo, de abajo, más agáchate. Perfecto. No, pero ahí sale toda la línea que está. Ahí, ahí. Sí, 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 sí. Es muy complicado con esto, ¿eh? Sí. ¿Ves que qué hago? Otra vez para adentro. Ya, eh. No, perfecto. Robert, ponte en medio de... Ponte en medio de la silla. Pero es genial, ¿no? Porque allí no ve el coche. Lo digo porque... Buenos días. Buenos días. Ayúdame con la presión. ¿Qué te crees que no lo he visto? He cogido tu móvil y he leído los mensajes. Mira, ¿ves? Tu móvil. ¿Qué te creías? Que me ibas a engañar otra vez, ¿no? Eres un cabrón y un hijo de puta. Oye, no es lo que parece. ¿Ah, no? No, cariño. Déjame, déjame que te lo pueda. Déjame hablar contigo. ¡Y una mierda vamos a hablar! Te estoy grabando. Tócale bocina, boludo. Pero yo voy a ir lentísima, ¿eh? Te lo digo. ¡Qué cutre, Dios! ¡Qué cutre! Gracias. Ahora voy a hacer un zoom. ¿Qué pasa? ¿Cuándo entras? ¡Ay, pero es más lento! Es que... Además, así hago ver que contesto el teléfono. Eh... Te llamo... No tiene saldo, boludo. Dime en italiano. Claro, debí hacerle una telefonata, tú. ¿Tu número, Ancona? 626. Ah, no, no hay número. Falta en planos primero, entonces, vente para acá. ¿Sabes lo que pasa? Que pasa con el marcado de... Ese, ¿no? No, la verdad es el S. ¿Qué hace? ¿Qué carajo está haciendo este? Voy a grabar porque me quiero reír. Ya lo tiene. Pero cuidado, pero tiene que estar cerrado. Y este con la camarita. Hijo de puta, ahora va a pasar. No, una sí, una sí. Lo que pasa es que es domingo. Espete un ántimo. El baque está y todo por lo mejor. Bieni, bieni cua. Tengo un par de cositas que van a caer. Yo no. ¿Qué, con eso? ¿No se te moverá un montón así? Se mueve un huevo. Necesito... Pero bueno, no da igual. Pero bueno, después le buscamos la vuelta para estabilizarlo también, ¿no? Vale, voy a hacerte unos planos desenfacados con el fondo, ¿vale? Vale. Gracias.